...y personal estima a Hilda Guillén Serrano, encargada del despacho de la Presidencia Municipal. Así también a los ciudadanos regidores que conforman el Cabildo de Pinotepa Nacional. A la ciudadana, Karina Rojas, representante de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Bienvenida. A los ciudadanos, Carlos Tomás Velasco López, presidente del Consejo Intercultural Mestizo. Bienvenido. Al ciudadano, José Eugenio Hernández Ramírez, secretario del Consejo Intercultural Mestizo. Bienvenido. Y a la ciudadana, Sirina Hortensia Guzmán Peláez, vocal del Consejo Intercultural Mestizo. Bienvenida. Saludo también a mis amigos, miembros de la Comisión Cultural Comunitaria, nombrada por el honorable Cabildo de este municipio, para seleccionar y dar acompañamiento a esta delegación Pinotepa 2024. Ciudadano, Héctor Pérez Cocío. Bienvenido. Ciudadana, María Victoria Nicolás Hernández. Bienvenida. Ciudadana, Paula Cruz Guzmán. Bienvenida. Ciudadano, Eliecit Guerra Ruiz. Bienvenida. Y Ciudadana, Amparo Bielma Monjaraz. Bienvenida. Bienvenida, perdón. Señoras y señores, querido pueblo de Pinotepa Nacional, que hoy se da cita en esta explanada municipal. Sean todos bienvenidos. Pinotepa Nacional es su casa. Como es tradición cada año evaluar la propuesta dancística que presenta la delegación de Pinotepa Nacional, hoy se presenta, como siempre, fielmente apegada a la cultura y tradición de nuestro pueblo, porque queremos que trascienda el tiempo y nos sintamos orgullosos de nuestro pasado y presente. Por ello, por ello nos da identidad y nos hace reconocernos como orgullosos costeños de Pinotepa Nacional. Sin más preámbulo, con ustedes, la delegación de Pinotepa Nacional 2024, dirigida muy atinadamente por la maestra Yolot Cintiamile Mendoza Reyes y respaldada por los miembros de la Comisión Cultural Comunitaria de este municipio. Y para dar inicio, pido a la orquesta toque con sublime alegría las notas de los sones, juegos y chilenas de Pinotepa Nacional. Y para dar inicio, pido a la orquesta y tradición de Pinotepa Nacional. Y para dar inicio, pido a la orquesta y tradición de Pinotepa Nacional. Música sus frigueñas, una muy linda cascada allá en el río de la arena, con teñitas muy bravías adornando el palmeral, canten, bailen, gocen más y no dejen de gritar con sus sones y chilenas ¡Pinoceca! ¡Pinoceca Nacional! Pinoceca Nacional 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!